Hola, soy Linares. Hoy vamos a hablar sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía y especialmente sobre cómo repercuten aquí en nuestra ciudad y para ello nos acompaña Felipe López. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos esta mañana aquí en la Casa del Pueblo. Hablar y presentar a Felipe López casi no tiene mucho sentido y especialmente aquí en Linares. Ya sabéis que él fue alcalde de Alcalá La Real, tiene experiencia municipalista importante, puesto que fue presidente de diputación también durante varios mandatos aquí en la provincia de Jaén, fue delegado del Gobierno y fue consejero de la Junta de Andalucía, formó parte del Gobierno de la Junta de Andalucía y sabe lo que es un presupuesto en Andalucía y sabe también lo que es gestionar un presupuesto en Andalucía. Por eso, Felipe, muchas gracias. Él, como sabéis, es parlamentario actualmente. Muchas gracias por acompañarnos hoy y hablarnos con profundidad de los presupuestos. Pero, si me lo permitís, antes de darle la palabra a Felipe, yo quiero hacer mención de algunas cuestiones que tienen que ver con los presupuestos de la Junta de Andalucía, precisamente aquí en nuestra ciudad, en Linares. Y es que hay algunos temas que o bien vienen siendo heredados de presupuestos anteriores y que no han sido concretados y finalizados hasta la fecha, o bien en algunos casos han desaparecido absolutamente de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Hay un tema que nos toca a Linares de lleno, que es el ramal ferroviario de Linares-Badollano. Lo conocéis. Además, quizás el que mejor lo conozca de esta sala es precisamente Felipe, que fue consejero de Fomento. Y ese ramal ya estaba presupuestado. Ya estaba presupuestado cuando el PSOE dejó el Gobierno de la Junta de Andalucía y en esos últimos presupuestos. Y, sin embargo, en este año 2019, a lo largo de 365 días, hemos visto cómo no se ejecutaba ni un solo euro por parte de la Junta de Andalucía. Y, sin embargo, ahora lo vuelven a anunciar, lo cual nos crea desconcierto y, desde luego, a la ciudadanía, igual que a nosotros, nos crea desconfianza. Para el Parque Empresarial de Santana, durante el año 2019, hemos visto cómo la Junta de Andalucía no ha invertido ni un solo euro. Ni un solo euro. Recordaréis que estos partidos, el Partido Popular, Ciudadanos, especialmente aquí en Linares, fueron muy beligerantes con la Junta de Andalucía socialista, hablando del Parque Empresarial de Santana. Pues bien, con el Gobierno de Moreno Bonilla y con el Gobierno de Marín, apoyado, además, por la tercera pata, que es la ultraderecha de Vox aquí en Andalucía, no han invertido en Santana ni un solo euro. Tenían un compromiso también del que hablaban habitualmente en el Parlamento, tanto el Partido Popular como Ciudadanos. En aquel caso, Vox aún no estaba, que era el CIPI, el Centro de Infraestructuras Críticas, como recordaréis. Bueno, pues vosotros podéis acercar a Santana y veis que cerca de diez meses después del Gobierno de la Junta de Andalucía permanece cerrado y no se espera allí ningún tipo de inversión. Por cierto, que tampoco aparece en el proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía. También hemos visto el hospital de San Agustín, cómo año tras año, durante los meses de junio, julio y agosto, pues venían parlamentarios, parlamentarias, especialmente del Partido Popular, una parlamentaria que tenemos aquí de Linares en el Parlamento, y se quejaba de que se habían cerrado servicios en el hospital o de que hacían falta inversiones. Bien, durante todo este año hemos vuelto a la misma inversión a la que me refería antes, cero euros de inversión en el hospital de San Agustín. Hemos visto cómo se cerraban plantas enteras y cómo inversiones incluso que estaban programadas por el Gobierno socialista no salían adelante. Y lo que es más preocupante, incluso hemos visto cómo algunos servicios se optaban a la privatización, como puede ser el servicio de lavandería. 25 personas, 25 trabajadores y trabajadoras del hospital de San Agustín están con el alma en vilo, pensando que van a ser privatizados ese servicio de lavandería, que, por cierto, da servicio no solo al hospital comarcal de San Agustín, sino también a todos los centros de salud de la zona norte. El bienestar social también lo hemos visto. Hoy hay 250 personas menos siendo atendidas en la ley de dependencia que hace 365 días. 250 personas menos en Linares. Imaginaos en Andalucía, pero solo en Linares, 250 personas menos atendidas con la ley de dependencia. Y ahora, permitirme que hable de educación y sobre esto profundice un poco más. Hace algunos días vimos una rueda de prensa del señor Funes, concejal de Educación, en el que, entre otras cosas, me llama a mí, si no recuerdo mal, mentiroso. Vamos a ver. Se han cerrado cuatro líneas en centros públicos de aquí de Linares, cuatro líneas. Se han perdido, por tanto, la oportunidad de que en Linares repercute económicamente el salario de esos maestros y maestras que estaban trabajando aquí en Linares. Se ha perdido también la oportunidad de rebajar la ratio de esos centros y lo que es mucho más importante es que los niños y niñas de esos barrios pudiesen asistir a clase a esos barrios. Se dice que donde se pierde un colegio se pierde un pueblo, y eso lo sabemos bien que ha sucedido en algunas comunidades autónomas gobernadas por la derecha, como puede ser Castilla y León. Pues, bueno, un barrio donde se pierde una línea también se pierde la oportunidad igualitaria de recibir educación de esos niños y niñas. Y, como he dicho, económicamente repercute de una manera muy negativa en Linares. No hemos escuchado al equipo de Gobierno decir nada sobre la pérdida de esas líneas y, por eso, precisamente, hemos convocado en ese pleno ordinario un punto especial en el que este concejal tendrá que dar cuenta de este punto y de algunas otras cuestiones que les vamos a plantear. Y es que también se han cerrado comedores escolares, como habéis visto en la última semana. Bueno, en cuatro colegios, en Santana, en Colón, en Niña María y en los Marqueses, más de 300 familias de Linares se han quedado sin comedor. Más de 300 familias se han quedado sin comedor escolar. 22 personas, especialmente mujeres, porque son casi todas ellas mujeres, se han quedado sin empleo. Y el ayuntamiento sacó una nota, que, por cierto, publicáis que hay muchos de vosotros en vuestros medios, en el que decía que la Junta de Andalucía, que el delegado Antonio Sutil iba a resolver este problema con urgencia. Y sobre esta cuestión el concejal de educación me llamó a mí mentiroso. Bueno, pues ya sabemos cuál es la verdad. Hace unos días el delegado de educación se reunió con los directores y directoras de estos centros educativos, de los 37 centros educativos que hay en la provincia de Jaén, que se han quedado sin comedor, y ya le anunció que ese proceso de urgencia se va a prolongar como poco hasta enero o febrero. Y los datos aquí hablan con claridad. ¿Quién mentía y quién no mentía? Yo no voy a llamar al concejal mentiroso. Los datos son duros, los datos son claros, negros sobre blancos, y cada uno podrá entender quién es un mentiroso o quién dice la verdad. Y permitirme que hable también un momento sobre cástulo. Sabéis que yo durante muchos años trabajé allí como arqueólogo y también como concejal de patrimonio, pues contribuí a poner en valor nuestro extraordinario yacimiento arqueológico. Bueno, en 2019, en este pasado presupuesto de las tres derechas de Andalucía, no se ha invertido nada en investigación en cástulo, nada. Se ha eliminado el proyecto de excelencia universitaria para cástulo. Se ha eliminado el proyecto de excelencia universitaria. Por lo tanto, no hay inversión para investigación de universidades tanto españolas como extranjeras que venían aquí a nuestro yacimiento a investigar y que permitieron, entre otras cosas, descubrir el Mosaico de los Amores, la Pátina de Cristo en Majestad y muchos otros descubrimientos que, como sabéis, hemos trabajado en los últimos años. Y es que el Ayuntamiento de Linares, de la mano de la Junta de Andalucía, también ha eliminado las partidas presupuestarias que tenían, perdón, destino para cástulo. Han eliminado el campo de trabajo, Felipe lo sabe bien. Además, allí en la Mota, los campos de trabajo también sirvieron para revertir lo que era un areal en un excelente espacio arqueológico, como lo veo hoy. Eso sucedió, esa transformación en nuestro yacimiento arqueológico, a partir especialmente de los campos de trabajo del Instituto Andaluz de la Juventud. El Instituto Andaluz de la Juventud ha eliminado el 100% de la inversión para cástulo. La Secretaría General de Universidades ha eliminado el 100% de inversión para cástulo. Y la Consejería de Cultura ha hecho un mutis por el foro, no ha dicho nada y no tiene ninguna partida con el nombre y el apellido de inversión para cástulo. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en cástulo ahora? Pues yo lo digo con claridad. Que la única institución que invierte en el yacimiento arqueológico es la Diputación Provincial de Jaén. Que, por cierto, viene invirtiendo en los últimos años 150.000 euros anuales para la puesta en valor del yacimiento de cástulo. Buena parte de las excavaciones que se han podido realizar este año tiene que ver con esa inversión de los 150.000 euros que invierte la Diputación Provincial. La cubierta del Mosaico de los Amores lo pagó íntegramente la Diputación Provincial. El Área 1, la supuesta en valor, la está pagando la Diputación Provincial de Jaén. El espacio de la Basílica Paleocristiana también lo ha pagado la Diputación de Jaén. Nos preguntamos nosotros del PSOE de Linares qué es lo que hace la Junta de Andalucía por cástulo ahora que está el Gobierno de las tres derechas. Acabo ya finalmente. Voy a hablar un momento de empleo. Fijaos, hoy Linares tiene 217 personas más en desempleo que hace 365 días. 217 personas más. Muchas familias están en desempleo que antes no lo estaban. Y recordad que había un gran cartel ahí, yendo hacia el geriátrico, en el que ponía que Monero Bonilla iba a crear aquí, en Andalucía, 600.000 puestos de trabajo. 600.000 puestos de trabajo. Nuestra flamante portavoz del equipo de gobierno, la segunda teniente de alcaldesa, dijo que iba a crear aquí en Linares 3.000 puestos de trabajo. Bueno, pues mucha prisa se tiene que dar. Si Monero Bonilla se tiene que dar prisa, por lo menos 10 años, para crear esos 600.000 puestos de trabajo, no sé cómo los va a crear esta portavoz si lo que ha creado es mayor desempleo. La renta media de Linares ha descendido en este año 2019 un 3%. Un 3%. Y, finalmente, perdemos población. Perdemos población y durante el año 2019 hemos perdido población a mayor velocidad que lo veníamos haciendo desde el año 2008, cuando comenzó la crisis económica. Por lo tanto, ya tenemos la experiencia del Gobierno del Cambio. El Gobierno del Cambio en la Junta de Andalucía supone mayor tasa de desempleo, menor inversión para Linares y falta de cumplimiento de proyectos para Linares y para nuestra comarca. Y lo vemos también en el Gobierno municipal. Significa mentira, abandono de los trabajadores y trabajadoras, abandono de las inversiones sociales, abandono de la educación, abandono de los comedores escolares y abandono de la ciudadanía de Linares. Por lo tanto, creo que la situación es clara. Nosotros no necesitamos estos presupuestos. Necesitamos unos presupuestos que sean mucho más sociales, unos presupuestos que apuesten mucho más por la educación, que apuesten mucho más por la creación de empleo, unos presupuestos que apuesten mucho más por el bienestar social. Y para eso viene a hablarnos Felipe López, al que le dejo a continuación la palabra. Cuando hablamos de presupuestos de un Gobierno, hay una parte que normalmente se centra siempre en la capacidad de gasto. Pero para gastar primero hay que ingresar. Y hay un dato muy significativo en los presupuestos del Gobierno de la derecha este año, como lo fue en el año 2019, que tiene que ver precisamente con los ingresos. ¿De dónde se ingresan los recursos? El Gobierno de la Junta de Andalucía recibe una cantidad de recursos transferidos del Gobierno de la Nación, como todas las comunidades autónomas, pero en la capacidad que el Gobierno tiene de generar ingresos ha hecho una cosa que es extraordinariamente significativa. Hay en el presupuesto contenido una partida que se denomina beneficios fiscales, es decir, 29 millones y medio de euros, casi 30 millones de euros, que tratan de rebajar los impuestos a los andaluces, eso que se denomina por parte de la derecha la bajada masiva de impuestos. 29 millones y medio de euros de beneficios fiscales, es decir, de reducción de impuestos a los andaluces. Si lo distribuyen entre 8 millones y medio de andaluces, tocamos a la astronómica cifra de 3 euros al año. Hay otra partida de beneficios fiscales donde hay una reducción de 50 millones de euros, dirigida a un grupo de población, me estoy refiriendo al impuesto de sucesiones, que en el año 2018 hubo 296 familias en Andalucía que por suerte para ellos heredaron más de un millón cada uno. Bueno, pues esta es la forma de entender el compromiso de contribuir al sostenimiento del gasto público, que es lo que dice la Constitución, en función de la capacidad económica de cada uno. Para el común de los mortales, 3 euros de reducción al año, para en torno a 300 familias, 50 millones de euros, es decir, 165 mil euros de media. Bueno, pues ya me dirán si con esa lógica de funcionamiento estamos haciendo un ejercicio de justicia, estamos respetando los principios de la Constitución, de que se acabe contribuyendo al gasto público en función de las capacidades de cada uno y no estamos haciendo un engaño masivo a la gente, no una bajada masiva de impuestos, es un engaño masivo a la gente. En una sociedad en la que por suerte vivimos más años, hasta el punto de que hay dos generaciones que simultáneamente están cobrando pensión. En algunos casos, mi madre es pensionista, yo no lo soy porque no he querido, pero tenía ocasión ya de haber estado cobrando una pensión. No se ha dado nunca en la historia una situación en la que dos generaciones distintas estén cobrando una pensión. Más bien, ocurría lo contrario. Cuando alguien se jubilaba, de media estaba cuatro o cinco años cobrando la pensión, siete, y acababan falleciendo. En una sociedad que, por suerte, ha conseguido prolongar las expectativas de vida y, por tanto, hay más gasto en pensiones. Cuando hay más gasto en atención a la dependencia, hablaba Dani hace un momento del caso específico de Linares, ¿verdad? Por tanto, al haber más personas mayores, hay más necesidad de que recurran a esa ayuda a la dependencia que establece la ley, por situaciones, obviamente, de necesidad, dificultades en la movilidad u otra serie de dificultades. Cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando de más gasto sanitario, más gasto farmacéutico, más gasto quirúrgico, más gasto hospitalario en general. Bueno, ¿a quién se le puede contar, sin pretender engañarlo, que una sociedad que, por suerte, vive más y genera más gasto en esos capítulos que estoy señalando, que son muy importantes los presupuestos de las administraciones públicas, gobiernos nacionales y gobiernos regionales, hay que ir bajando los impuestos? No es más que una tapadera y una coartada para bajar los impuestos a los que, por suerte, para ellos ya tienen una situación de privilegio. Es decir, los ricos, siendo ricos, bastante tienen con serlo, como para encima pedirles que paguen impuestos. Pues esta es la visión de la derecha en relación con la capacidad de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Y para hablar, lógicamente, de gastos, hay que hablar de ingresos. Y si los ingresos los están soportando las clases medias, las clases trabajadoras, pues, naturalmente, es una ofensa pedirle a la gente, que por suerte para ellos están en una posición de privilegio, que contribuyan al sostenimiento del gasto público. Bueno, esto forma parte de la manera de conducirse de la derecha. No es tampoco ninguna cosa novedosa. Llegaron al Gobierno en el año 2011 con el señor Montoro, que hizo una vergonzante amnistía fiscal para acabar privilegiando a un sector de la población que había, además, defraudado de manera, algunos de ellos, militantes del Partido Popular, ¿verdad?, o cercanos. Por lo tanto, nosotros estamos radicalmente en desacuerdo con eso. Y estamos en desacuerdo con eso porque España, en su conjunto, además, es un país que tiene en torno a siete, ocho puntos por debajo de la media de ingresos fiscales de la Unión Europea. Es decir, nosotros tenemos bastante menos recursos. Traducido a la riqueza nacional española, al Producto Interior Bruto, tenemos entre 70 y 80 mil millones de euros anuales menos de ingresos de lo que tiene el conjunto del país de la Unión Europea. Entonces, no creemos en las milongas, no creemos en las mentiras, no creemos que haya que engañar a la gente diciendo que se puede hacer una bajada masiva de impuestos. Hace no mucho decía un socialista, bueno, era secretario de Estado de Seguridad Social, en la Universidad Menéndez Pelayo, que esa bajada masiva de impuestos que dicen las derechas en el Gobierno de Andalucía, y parece que quieren ser el modelo, si ganan las elecciones, que esperemos que no, estamos convencidos del Partido Socialista que no, lo que pretendan hacer el Gobierno de la Nación. Que esa verdad es algo que tiene una fecha de caducidad, lo decía él, más corta que los yogures que tengo en la nevera, ¿no? Porque es impensable, es impensable que una sociedad que tiene ese conjunto de gastos asociados a necesidades sociales, pues acabe siendo posible hacerlo, si no se quiere, y esa es la otra vertiente, ir precisamente a una vía de deterioro de los servicios públicos que sea la antesala de la privatización. Búsquese usted un plan de pensiones alternativo, porque el Estado no es capaz de poder satisfacer esa necesidad. Búsquese una solución de seguro de salud privado, porque tampoco es posible atender esta vía. Búsquese usted, es decir, lo que el contrato social contenido en la Constitución en su artículo primero, que dice que España es un Estado social y democrático de derecho, pues el Estado social es eso, un contrato social donde todos tenemos que meter el hombro, todos tenemos que ser capaces de contribuir a la generación de la riqueza del país, pero también tenemos que ser receptores de una parte de esa riqueza por la vía de los servicios públicos. Y la derecha siempre está exactamente, bueno, allá donde se le espera. Tampoco para mí no ha sido ninguna sorpresa que esto lo haga a un gobierno de derecha. Cuando llegaron al gobierno de la nación, después de la crisis, hicieron una devaluación interna, rebajando los salarios, estableciendo unas reglas de juego en el mercado laboral que ha perjudicado notabilísimamente a las clases trabajadoras, ¿verdad? Y además, la vía de redistribución de la riqueza que representaban los presupuestos del Estado o los presupuestos de las comunidades autónomas, pues la disminuyeron también. Por tanto, nosotros que creemos en el desarrollo, no solo en el crecimiento, cuando la derecha habla de crecimiento económico, nosotros hablamos de desarrollo que representa crecimiento económico, pero redistribución de ese crecimiento por la vía de los servicios públicos, ese salario indirecto que recibimos todos, desde la guardería hasta la pensión, ¿verdad? O la atención a la dependencia. Y, por supuesto, respeto a los sistemas naturales en un momento en que uno de esos sistemas naturales, el más vulnerable, que es el clima, está absolutamente en cuestión y en entredicho. Por lo tanto, discrepancia radical en la forma de afrontar el presupuesto por la vía de los ingresos por el gobierno de las tres derechas, porque son dos derechas que conforman el gobierno y una tercera sin cuyo concurso y sin cuyo apoyo sería imposible haber sacado el presupuesto de la Junta de Andalucía. Hablaba Dani del paro y del compromiso de generar 600.000 puestos de trabajo. Con este presupuesto se aprueba el instrumento, que es la definición de la voluntad política de un gobierno expresada en cifras, eso es un presupuesto, para el 50% de la legislatura. Se aprobó el 19, se aprueba el 20, por lo tanto, quedarían dos presupuestos más para concluir la legislatura. Empezó hace un año, pues casi, pues quedarían con la aprobación de este presupuesto dos más. De 600.000 puestos de trabajo, el presupuesto contempla una estimación de crecimiento de 60.000. Bueno, ni siquiera dando por hecho que fuese cierta que no lo es, porque lo que ha ocurrido en este año con el empleo en Andalucía es que ha habido más paro con el gobierno de las derechas. El último dato de la encuesta de población activa lo tienen de hacer escasamente diez días, donde el crecimiento del desempleo en Andalucía no nos alegramos para nada. Cuando hablamos de esto desde el Partido Socialista no nos alegramos como hacía la derecha cuando aparecían malos datos para Andalucía. Malos datos para Andalucía son malos datos para los socialistas. Pero está ahí el dato y, por tanto, más allá de la propaganda y de la manipulación, no corresponde esa información o esa aseveración con lo que está ocurriendo en la realidad. El hoy presidente del Gobierno, el señor Bonilla, decía que en Jaén, cuando él fuese presidente, iba a haber tres planes, plan Avanza en Jaén, plan Jaén mejor comunicado y plan de reindustrialización, en el que ocupaba un lugar preferente Linares y todo el eje de la Nacional 4, hasta llegar incluso hasta Alcalá Real. ¿Qué hay de estos tres planes en los presupuestos de este año? Cero. Absolutamente nada. Y, por tanto, se están limitando a intentar vestir lo que ellos han estado denostando durante un año de la herencia recibida como compromiso del nuevo Gobierno. Léase ramal ferroviario en la conexión de Badollano, que estaba efectivamente el proyecto terminado, licitación y que es una obra necesaria. Ciertamente, nosotros hemos defendido. Yo dejé la consejería y el ramal principal, de puerta de la factoría hasta el enlace con Badollano, se quedó prácticamente concluido. Bueno, pues lo que esperamos es que el Gobierno le dé toda la velocidad posible, porque ese es un factor que contribuye a la competitividad de las empresas en Linares. Pero no es ninguna cosa que puedan apuntarla en el compromiso que se supone que tenían para dar un impulso, sino se trata de concluir cosas que estaban en fase de desarrollo. Igual que, no sé si hablan del Ayuntamiento de Linares, pero es una obra que está en fase de conclusiones, pero dentro de poco, y que forma parte de compromisos anteriores. Bueno, pues el funcionamiento de las Administraciones es ese. Cosas que están en desarrollo, si llega un Gobierno nuevo, pues lo lógico es que las continúe. Lo lógico, esas deben estar en continuación, a un ritmo peor del que esperábamos, pero hay otras que ni siquiera están. Un parque tecnológico cercano aquí, que es el de Geolí, que tiene que ver, aunque esté ubicado allí, con la expectativa de desarrollo de innovación también y difusión para el conjunto de la provincia, tenía un proyecto de acceso que estaba también, entre comillas, en el capítulo de la herencia recibida, que ha sido paralizado y bloqueado por el Gobierno de las dos derechas. En más, hemos llevado hasta una proporción no de ley al Parlamento para que manifiesten su voluntad en el ámbito parlamentario, dado que en el ámbito del Gobierno ya lo habían parado y han ratificado, no podía ser casi de otra manera, la coincidencia entre la acción del Gobierno, en este caso la inacción del Gobierno, con la posición de los dos grupos de la derecha que votaron en contra de que ese acceso se pudiera hacer. Y estamos hablando de empleo, de competitividad, de ayuda a empresas, de abrir horizontes para el futuro. Si hablamos de comunicaciones, en la misma dirección, si alguien tiene la curiosidad de coger el programa del Partido Popular, verá que dice que en esta legislatura se iban a hacer terminar la autovía de Olivar, terminar o hacer la autovía de Torre del General Carpio y la autovía desde Jaén hasta Andújar por Fuerte del Rey. Bueno, pues ni mucho ni poco, nada. La legislatura pasada, que fue una legislatura comprometida, complicada desde el punto de vista presupuestario, en la provincia de Jaén pusimos en servicio 32 kilómetros de vías de alta capacidad. En esta legislatura ya les anticipo que los kilómetros de autovía de alta capacidad, de autovía que va a poner este Gobierno es exactamente cero. No será ni mucho ni poco, será cero exactamente. Por tanto, ese compromiso del señor Bonilla, de Jaén Mejor Comunicada, pues está camino de lo que es la irrelevancia absoluta y cero en términos de compromiso presupuestario. Servicios públicos básicos. Pues lamentablemente, yo escuchaba al señor Bonilla esta mañana o ayer decir que tienen más de mil millones dedicados a la salud, pues los deben estar gestionando muy mal porque todo lo que está surgiendo de nivel de descontento en Andalucía es clamoroso. Cierre de plantas en hospitales en Sevilla, unidad de oncología en Málaga con la mitad de la población, perdón, con la mitad de los facultativos, cualquier hospital. El Úbeda cierra la parte de paritorio. Bueno, un conjunto de elementos que son un rosario, una diáspora de todo el conjunto del sistema sanitario Andalucía, que si dice que tienen mil millones más para la inversión, deben ser muy torpes porque el nivel de descontento de los profesionales y de los cianos va creciendo y la lista de espera va creciendo. Por tanto, más allá de, y si aparece en el presupuesto, un crecimiento de 7,5 porcentual para la consejería de presidencia donde está instalado el aparato de propaganda de este Gobierno. Ahí sí hay un crecimiento notable para que la propaganda siga creciendo. Por lo tanto, compromiso del señor Bonilla en la provincia de Jaén. Jaén avanza. Plan de inversiones extraordinario, nada. Jaén mejor comunicada, cero. Plan de reindustrialización, cero. Es decir, tres patrañas en una. Tres patrañas que tienen un resumen que es un cero, ¿verdad? Bueno, les hablo de temas que afectan a la provincia. El charre de Cazorla ha terminado sin poder ponerse en marcha. Un compromiso que era un charre en la Carolina, que por supuesto de él nada se sabe. Ampliar plazas de mayores en residencias, hacer crecer la atención a las personas dependientes, que sigue siendo una gran paradoja que la crítica que han establecido desde el principio de la legislatura la haga un Gobierno cuyo presidente fue el que le dio el hachazo más importante a la atención a la dependencia en el conjunto de España y en Andalucía. La ley preveía que fuese 50% de la atención a las personas dependientes financiada por el Gobierno de la Nación, otro 50% por las comunidades autónomas. Pues quien le pega el hachazo hasta dejarlo en el 20% solo de aportación del Gobierno de España y quien echa a las cuidadoras no profesionales del sistema de protección de la seguridad social, pues acabe señalando con el dedo, en términos acusatorios, al Gobierno socialista que a pulmón ha mantenido en Andalucía la atención a la dependencia. Y si hablamos efectivamente de compromiso del Gobierno de la Nación, bueno, pues hace pocos días tuvimos en el Parlamento un debate que yo creo que cualquier persona con un mínimo de información no podía entender, que es la reprobación de la ministra Montero, que ha sido consejera de Salud en el Gobierno de Andalucía, que después ha sido consejera de Hacienda, y es la consejera que siendo ahora ministra ha llevado al Parlamento de la Nación, al Congreso de los Diputados, donde no se respetaba las inversiones en Andalucía, haciéndolas coincidir con el peso que la población andaluza tiene. Somos 18% de andaluces y españoles, ¿verdad? Razonablemente pedimos que el 18% de la inversión que haga el Estado venga a Andalucía. En ningún presupuesto del Gobierno de Rajoy, en ninguno de ellos, ha habido esa cantidad contenida en los presupuestos, para atender todas las infraestructuras, que son competencia del Gobierno de la Nación. Entre otras, la autovía Linaras-Albacete, ¿verdad?, de la que esperamos que pronto se ponga a servicio otro tramo. El primer presupuesto llevado a las Cortes, que tiene esa cantidad del 18%, lo ha llevado una ministra socialista y un presidente de Gobierno socialista. La actitud de las derechas, pues bloquear el presupuesto, no aprobarlo. Bueno, era su derecho, pero también es nuestro derecho y nuestra obligación explicarlo, ¿verdad? La primera vez que se respeta ese criterio contenido en la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, de que el 18% de la inversión corresponde a Andalucía, sencillamente se acaba bloqueando. Y eso debe ser lo que merece la reprobación de la ministra de Hacienda. En un disparate colosal, en una charlotada parlamentaria que no tenía ningún fundamento, absolutamente ningún fundamento. Pero que eso sí, las tres derechas al unísono, como si de un coro bien armonizado se tratara, pues la sacaron adelante. El tema era las entregas a cuenta. Bueno, las entregas a cuenta a Andalucía, que no se pudieron actualizar en Andalucía como en el resto de España, porque la actualización se hace con arreglo a la liquidación del presupuesto del penúltimo año. Ahora se estaban haciendo entregas a cuenta del año 2017. No se ha podido actualizar, porque el presupuesto no se pudo aprobar, porque lo bloquearon precisamente los partidos de la derecha. Y quien ha buscado una fórmula para dar respuesta a una cosa que era inédita en la historia democrática reciente de España, no se había producido nunca ese escenario, que no se aprobara un presupuesto y que hubiera un gobierno en funciones. No se había dado nunca. Los abogados del Estado tenían dificultades para ver qué camino podían elegir dentro de la legalidad para hacer esa actualización de las entregas a cuenta. Y cuando se acaba buscando la solución, pues al final es que estábamos haciendo el estoralismo. Primero estábamos haciendo chantaje, porque lo estábamos chantajeando para que aprobaran los presupuestos. Cuando se le busca la solución después del bloqueo, pues estamos haciendo el estoralismo. En definitiva, en relación con los compromisos del Gobierno de la Junta de Andalucía, en la provincia de Jaén, viene el conjunto de Andalucía, y termino con un mínimo resumen. En relación con los ingresos muy significativos, que la decisión sea favorecer los intereses de los que, por suerte para ellos, están en una posición de privilegio, punto uno. En relación con los compromisos del mantenimiento y la mejora de los servicios públicos, pues estamos viendo lo que está ocurriendo en la sanidad. Lo que está ocurriendo en la educación, con 1.500 chavales y familias afectadas en la provincia de Jaén, cuatro colegios de Linares. En el capítulo de los compromisos sobre infraestructuras, ya lo hemos comentado. Sobre reindustrialización, lo hemos dicho. Y sobre un plan de inversiones extraordinario en el conjunto de la provincia, pues exactamente tres en uno. Pero no es el aceite, son tres patrañas en una, que da como conclusión el resultado de cero en términos de compromiso. Y este es el segundo presupuesto y, por tanto, el que culminará el 50% del tiempo útil de la legislatura. A los socialistas no nos sorprende. Los que votaran de buena fe a las derechas deberán estar frustrados si acabaron creyéndose algunos de los compromisos que pusieron en lo alto de la mesa en relación con la provincia. Gracias por ver el video.